¿Cómo te vas? No nos contestes, es una pregunta retórica Hoy te vamos a presentar al picotero Vos dirás Soy una persona muy ocupada, no tengo tiempo para conocer gente nueva Pero el picotero no es nuevo, es tu mano, ¿entendés? Pica, por eso picotero El picotero siempre tiene hambre, lo único que le interesa es comer No trates de controlar a tu picotero, te puede ir muy mal